Yo creo que el ejemplo de un maestro que fue el doctor José Miguel Torre y de otro más joven que también tenía grandes cualidades académicas y humanas, que fue el doctor Jorge Odilon Carrillo. Y bueno, desde luego el interés por la materia que siempre me gustó desde un principio, porque se tenía oportunidad de hacer una clínica excelente y con esto dar un avance notable en la preparación de cualquier médico y en el mejor estudio del enfermo. En aquel entonces pues era una limitante muy importante la tecnología, sobre todo porque nuestro medio siempre ha sido pobre en esos aspectos. Y entonces tenía la oportunidad de hacer una semiología, o sea, de ir analizando síntoma por síntoma o signo por signo y orientar fundamentalmente hacia una conclusión diagnóstica. Y únicamente los aspectos técnicos pues eran para complementar o para reafirmar un diagnóstico que se hacía estando al lado del paciente y analizando no nada más el aspecto clínico, cuanto el aspecto humano y el aspecto familiar. Porque siempre con las entrevistas que tiene uno y el estar en trato directo en la exploración física con el paciente, se determina que haya una relación y un intercambio de confianzas por parte del paciente hacia el médico. Entonces yo veía en mis maestros y después en el Instituto Nacional de Cardiología que todos tenían esas cosas que eran una aspiración que yo tenía desde joven, desde chico quizás, de ayudar a las personas, de ayudar a los semejantes. Yo creo que lo más importante es la buena presentación del médico y por otra parte el trato sencillo e igual para todos. El médico debe ser muy sencillo porque todos somos humanos, todos somos igual. Quizás los médicos tuvimos la oportunidad de tener una preparación mayor, pero los pacientes están buscando atención por parte nuestra de otra persona que somos semejantes y que podemos tener los mismos problemas que ellos tienen, pero que por nuestra carrera y especialidad nos toca estar de este lado del que orienta y recibir las quejas del que él sufre. Yo creo que con amabilidad que se debe demostrar desde la primera observación de una persona a otra, tratarlos con amabilidad, con respeto y después con un interrogatorio que se va haciendo gradualmente más profundo en cuanto a su sintomatología y sobre todo interesándose uno en los aspectos humanos del paciente como tal. Cuando un médico toma esa carrera por vocación o un estudiante de medicina toma la carrera como vocación, se debe de considerar que es un estudiante perpetuo, nunca deja de estudiar, nunca deja de estar actualizado, nunca deja ni debe de estar alejado del paciente. Entonces siempre debe de estar uno actualizado, asistiendo a congresos, a cursos, estudiando, publicando y con relaciones interdisciplinarios con otros colegas. Y siempre ver a un paciente como un ser que tiene muchos problemas, que tiene debilidades, que tiene defectos y que nosotros pretendemos ayudar a salir de eso. Cada que viene un paciente ante nosotros es un reto para que nosotros tratemos de mejorar su situación, de curarlos o de consolarlos cuando menos. Y siempre se consigue en eso y así debe de tomarse. Hemos tenido muchas satisfacciones a lo largo de la carrera y con muchos pacientes de distintas personalidades y de distintos tratos sociales. También hemos tenido fracasos y esos son los que tomando un fracaso como un ejemplo se puede evitar los siguientes. Somos humanos y los podemos tener. Entonces a nadie nos debe de dañar el que hayamos tenido algún fracaso por ignorancia o por que la tecnología va avanzando tanto. Lo que sí debe de ser de cuidado es que lo hiciéramos por negligencia. Bueno, yo creo que el servicio a la gente, hacer una labor social permanentemente, eso fue lo que siempre me motivó. Mis padres eran una gente que se prestaba mucho a ayudar a sus semejantes y yo creo que de ese ejemplo fue que me motivó a estudiar la carrera de medicina. Sabiendo que es una de las carreras más nobles y más humanas y con más oportunidad para ayudar a los semejantes. ¿Por qué cardiología? Porque la cardiología se prestaba para hacer un análisis muy cuidadoso en la clínica y nos daba la oportunidad de ir aprendiendo cada vez de los maestros, de los grandes maestros de la cardiología mexicana, que a mí me tocó convivir con ellos. Y cuando tuve oportunidad durante mi residencia en el Instituto Nacional de Cardiología, yo siempre observaba en ellos su manera de tratar a los pacientes, su manera de estudiar, su manera de proyectarse socialmente y particularmente el desinterés por el aspecto económico. Entonces eso era lo que más me llamaba la atención y sobre todo porque había oportunidad de una situación de ayuda y de avanzar en conocimientos. Siempre he sido muy inquieto en ese aspecto y entonces yo por una parte era receptivo de lo que mis maestros hacían y a la vez yo me gustaba investigar y andar siempre viendo que los pacientes pudieran tener lo mejor, lo cual me beneficiaba porque yo también quería ser más preparado para ayudar mejor. Bueno, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología fui el jefe de residentes que prácticamente tenía un componente muy importante en lo que era la preparación de los residentes porque era el que hacía los programas de enseñanza para los residentes que muchos eran del extranjero, muchísimos del extranjero y que venían a hacer la cardiología aquí a México porque se consideraba que era en donde mejor en el mundo se hacía. Entonces venían a aprender y a mí me tocó lidiar con muchas gentes muy bien preparadas por parte de mis compañeros que a la vez eran de quien yo era jefe y de mis maestros que siempre tuve un principal aprecio de mucha observación hacia ellos. Y bueno, ese fue uno de los primeros cargos. Después tuve otros más. Fui consejero por la Facultad de Medicina del Consejo Directivo Universitario cuando era estudiante y posteriormente fui el presidente de la Sociedad de Graduados de la Facultad de Medicina, el presidente de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos, el presidente de la Sociedad Potosina de Cardiología. Tuve muchas representaciones ante las esferas nacionales de la especialidad. Alcancé a ser el director de la Facultad de Medicina en un periodo de cuatro años y que fue una de las máximas satisfacciones porque yo creo que llegar a ese cargo es lo que un médico puede tener como más satisfactorio porque es llegar a lo máximo de la academia en la facultad. Posterior a eso fui director del Hospital Central y ahí fui el que era universitario y yo tenía un particular interés en que hubiera un poco de más relación, que siempre la ha existido, pero yo tenía mucho interés en que hubiera más relación entre lo que se constituye la práctica médica que es el Hospital Central y la práctica teórica en la Facultad de Medicina. ¿Tiene un vínculo entre... Que haya un vínculo muy marcado. ... académico y práctico. Y habiendo estado en las dos direcciones, tuve oportunidad de crear un vínculo muy estrecho formando aulas en el Hospital Central para descongestionar un poquito la escuela de medicina desde el estudiante y a la vez que el estudiante estuviera más cerca de los pacientes que eran el mejor libro durante la práctica. Entonces, fue otra satisfacción. Después, ya desde el punto de vista académico, pues he sido presidente de otras sociedades de San Luis Potosí de académicas y en el ámbito nacional de la cardiología, pues he llegado a ser miembro honorario en 1997, que entonces era la máxima distinción y después en 2001 me nombraron honorario de mérito, que es esta placa.